Bueno, pues ya voy atravesando la mina Lobos, que siempre es un espectáculo. Bueno, pues ya voy a ir a la tinaja de agua. Bueno, pues ya voy a ir a la tinaja, pues ya voy a ir a la tinaja, pues ya voy a ir a la tinaja. Así que esperemos que todo salga bien. ¡Wow! Este cañón está impresionante. Y se camina por apenas una veredita. Puede ser muy impresionante. Muy bien, pues hay que seguir. Para no agotar el presupuesto de tiempo que traigo. Saludos y bendiciones.